Bien, otra vez, otro día más, los consejeros están siendo complacientes con el señor Bernal y con el señor Valcárcel. En fin, yo hoy reconocer los esfuerzos de los consejeros, en especial del consejero Ballesta, no porque esté siendo realista en sus predicciones y en sus previsiones, sino todo lo contrario, por intentar con mucho empeño convencernos y convencer a la ciudadanía de que, pese a profundizar todavía más en esa política de recortes que llevan practicando durante unos años, pues estos son los mejores presupuestos. La humildad brilla por su ausencia. Además de todo este menoscabo de lo público que reflejan estos presupuestos, los presupuestos de este año y los del año anterior, parecen responder a una estrategia bien pensada y bien planificada, que es la de, finalmente, la privatización de todo lo público. Esta consejería, la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, junto a la de Educación, Empleo y Universidades, de la que hablaremos mañana, debían de estar siendo las más fuertes, porque de ellas depende el futuro y el desarrollo económico y de capital humano de nuestra región. Pero a la vista de los presupuestos de este año, de los presupuestos que nos presentan, sin una dotación económica adecuada, va a ser inviable lograr, o, por lo menos, ponernos en el camino del tan necesario cambio de modelo productivo que la región de Murcia necesita. Estos primeros presupuestos, y digo primeros presupuestos porque espero que el señor consejero atienda nuestras propuestas y atienda nuestras enmiendas y pueda rectificar, tienen implicaciones finales realmente preocupantes. En primer lugar, son unos recortes de gastos excepcionales que van a afectar principalmente a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica. Precisamente, por esto último, se va a agudizar la recesión en la que se encuentra la economía regional, lo que implica una mayor destrucción de empleo. La reducción de gastos previstas en algunas partidas va a imposibilitar que se desarrollen ciertos programas, a no ser que se lleven a cabo con una buena dosis de contabilidad creativa, que de eso el Partido Popular últimamente vemos que sabe mucho. Y estas dotaciones presupuestarias para el ejercicio del 2014 no pueden dar cobertura a las líneas de actuación encaminadas al cumplimiento de los objetivos fijados en la memoria presentada por la consejería, porque no existe una verdadera inversión. Y es un error porque esta es la consejería clave, desde nuestro punto de vista, para la recuperación económica, para la reactivación de la economía y para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. No es que no aumenten los presupuestos, es que ni siquiera van a paliar, ni siquiera van a corregir el brutal recorte que ya sufrimos los murcianos con los presupuestos de 2013. El consejero Ballesta nos describe perfectamente y con muy buena narrativa los planes, los programas, pero no se dotan económicamente. Van a quedar, finalmente, muy buenos debates en esta Asamblea, muy buena literatura, pero nada para la ciudadanía. Para avanzar hacia un modelo de desarrollo económico-social que nos permita salir del callejón sin salida en el que nos encontramos en esta región, hay que apostar por las ventajas competitivas que tenemos, que son muchas. Y esta consejería tiene los instrumentos necesarios para hacerlo, pero no invierte para ello. Si entendemos cómo así ha sido que las energías renovables, y así también lo describe en la memoria, son un sector estratégico para la región, es inexplicable que hayan visto en solo dos años reducido su presupuesto de forma alarmante. El presupuesto en 2012, en el programa de energías limpias, contemplaba 1.600.000 euros, hoy solo de 1,3 millones. El presupuesto en 2012, en planificación y ordenación industrial y energética, alcanzaba casi los 5,8 millones de euros. Hoy apenas alcanza los 3,5 millones de euros. Este año, solo en programas de energías limpias, hay un recorte del 10,6 %. Así, es imposible salir fortalecidos de la crisis y lograr que nuestras empresas sean competitivas y logren la reactivación regional y la creación de puestos de trabajo, que es lo que la región hoy necesita. Desde el Gobierno regional, todo se soluciona alegando que las actuales circunstancias son difíciles, que exigen la elaboración de un presupuesto sobrio, por no decir de un presupuesto miserable. Y a nuestro juicio, la pequeña y mediana empresa, la artesanía, las energías renovables, el comercio, la reactivación industrial y la consiguiente internacionalización de nuestras empresas son ámbitos de actuación que no solo deben ser reconocidos, sino que deben ser presupuestados y bien dotados económicamente. Hablan de apostar por la innovación y el desarrollo tecnológico, pero este programa, en solo dos años, ha sufrido dos recortes, uno de un 63 % y otro de un 27 %. Ejemplo de este tipo de actuación es la de la consejería, la que hace con el Parque Científico y Tecnológico. En 2013 recibía transferencias por valor de 579.000 euros. Este año lo vemos reducido a la mitad. Si atendemos al mejor instrumento que tiene el Gobierno regional para apoyar a las pymes, al emprendedor y al desarrollo de la innovación y la internacionalización que nosotros, que el Instituto de Fomento, el INFO, es inexplicable que se vea reducido en un 24 % precisamente este año. Teniendo en cuenta, además, que este año tendrá que desarrollar la Ley de Emprendedores, una ley importante y a la que se le ha dado mucha trascendencia, a no ser que fuese una ley aprobada como placebo mediático y como difusión pública, que es lo que suelen hacer también los consejeros del Partido Popular. Desde el Grupo Socialista entendemos que la reactivación de la actividad económica pasa indiscutiblemente por el consumo de las familias. Si la actividad comercial no se mueve, no hay nada que hacer. En promoción del comercio de los presupuestos de 2012 a los de este año 2014 encontramos una diferencia de 900.000 euros. 2,1 millones de euros pasamos a 1,2 millones de euros. Asimismo, también entendemos que todos, y así también se manifiesta en la memoria de presupuestos, que la artesanía es un sector de consolidación de empleo muy importante. Al mismo tiempo que se dice esto y que se afirma esto, se retira y desaparece de los presupuestos la partida destinada a subvenciones a artesanos individuales y a empresas artesanas. Esperamos que el consejero Ballesta rectifique, que no se conforme, que preste atención a nuestras propuestas, porque es imprescindible que esta consejería, la del desarrollo económico, invierta mucho más en todas sus partidas. Hay un titular que el Partido Popular está vendiendo como algo estrella, que es la partida destinada a la investigación científica y técnica, que aumenta el cierto un 20% este año, pero no olvidemos que el año pasado, el año anterior, en los presupuestos anteriores, el recorte que sufrió esta partida fue de un 50%. Por lo tanto, el diferencial, si lo calculamos, sigue siendo negativo. Gracias.